¿Qué tal Ferchi? ¿Qué tal Ferchi? Vamos a hacer una cabeza de res Ya tenemos el reactor calentando Tenemos que hacer un hoyo Le vamos a hacer unos piquetes con la maquina Y luego a pura mano Porque tiene que estar mas o menos a este tamaño Y derechito por abajo El hoyo El hoyo mas o menos va a ser de este tamaño Por eso no podemos usar toda la mano Porque se iría para acá Y no quedaría el hoyo chiquillo O sea que le vamos a picar Y luego con la pala sacamos la pierna Porque quede chiquillo Pum 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 Como tres por tres, cuatro por cuatro va a estar Más o menos por allá Tal vez podemos ir un poquito más Pero chiquito y derecho para abajo Y la tierra la vamos a ir moviendo para lado ¡Vamos! 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 Otro nivel Enseñales Lo que hicimos por ahorita Adentro hay tabique Y vamos a hacer esto para hacerlo más alto O sea que aquí mi suegro improviso Porque esta muy duro Ya no hay... Se quebró la pala Pero ya abajo ya está bien caliente todo Obviamente el tabique que estamos poniendo Pues esta frío Pero ahorita le echamos leña Para que agarre bien Y el horno aquí Lo estamos ya calentando Machín, que quede bien caliente Que caliente todos los tabiques También que echamos abajo Tiene que quedar todo A rojo vivo, que esté bien Bien caliente Ok guys El siguiente paso Y ya vamos a la mitad del video Y hemos enseñado la cabecita Mira nomás Guácala Si eres vegano Tápate los ojos Ahí está la cabeza Sensibles, no ver Y la vamos a echar aquí Con agua y sal Para que se le salga toda la sangre Para que se limpie Entonces el siguiente paso Ya está calentando el hoyo Ya lo vieron Sigue esto O sea que Let's go man Le saco la bolsa ahorita Mira toda la sangre que tiene ¿Qué tal de tamaño está? Mira ahí Graba esto Sí, está bien Grabale su carita Su lengua Qué triste Fue decirnos adiós No son competencia Cada quien su meta Ha listo la maleta Rumbó pa' las estrellas Así me la paso bien Le marco a las morritas Pero que estén chilas Le sirvo unas copitas Miren para el consomé Tenemos el garbanzo Las especies El arroz Cebolla Ajo Y pues al gusto Lo que quieran Ya la partió el señor La limpió Esto me imagino Que todo se va a tirar Puro trash Ahí era La sangrecita Y así todo completo ¿No? Nice Beautiful Que va lo bueno Que bueno Vamos Apó 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 Oye pero Si checaron Que caer ¿Cómo va a caer? No No Ahí tiene el bloque Donde va a sentar A ver Usted si quiere Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí se va a atorar El gancho Tienes que agarrarlo Del otro lado Ahí se Mira que va Ahí está el aluminio Ahí préstame el aluminio Este aquí Ya ahí le echamos Tierra ¿Son las 4.15? A las 10.15 10.15 A esa hora comemos Dísela A esa hora empiezan las fiestas Ahí está Ya no se ocupan Y ahora sí Ya nada más Se metiendo acá Pero Es lento Es que le cerramos Le quitamos todo el aire Sí Es con el cabrón Que tenía dentro Yo creo que ahí está bien Nos vemos en seis horas En seis horas Hay una tapa Es que la quiera limpiar Para que no se caiga la tierra Pero Yeah Just keep it Like keep it Eh andale Quita la sierra Y ya put it back Oh yeah No No Chingo Wey No 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 Ahí 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 Está bien caliente Todavía Wey Ese gancho Todavía agarra Wey Aquí Están los otros Guantes Para que La vaya ¿Dónde está el otro Gancho? Aquí Está Aquí Agárrense Este gancho No 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 Huele chingón Wey Ahí está Ese gancho De allá Alguien Agárrelo Ahí está Un guante Ya Agarre el Guante ¿Estás grabando Wey? Sí ¿Estás vas a meterlo ahí del otro lado y vamos a ir para allá derechito derechito para arriba para que no metas tierra ahí donde la van a poner? ahí lo vamos a poner, vamos para allá vamos allá pero no tengo que poner esa chacada que tienes me voy a juntar yo no quiero ver no, abuelita claro listo? claro que no a ver cómo quedó huele chingo, huele huele, huele oh, shit, dude ahí está la barra no, mami wow huele bien, huele ya está lista wow, yeah, that's good ay, cómo huele suave wow mira, vamos Iba mejor no vamos a tener que echar un taco hey, ¿dónde estás ahorita? ahí están los dientes dientes, esta la boca la boca la boca es una vaca vaca una vaca está bien pollo pollo pero igual si lo podemos dejar otro rato huele mira es que se tiene que desmenuzar todo este pedo lo tiene que desmenuzar a toda madre huele ¿quieres pollo? sí, a ver voy a tener un poco de firme este cabrón le vale vale es bueno, ¿verdad? es bueno quiero grabar un poco no 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 espera hey huele, te toca grabar, yo te voy a probar y luego el sabor está chingón ¿qué le echaron? all these spices, that's my mom right there mira mira y con esas manuzas es bueno está chingón es bueno 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 eso luego nos vemos Gracias por ver el video.